Esto sí no es equivocación, y si eres de los que no saben qué ropa escoger para ir a cenar, como le pasa tanto aquí a Javier, un restaurante de París te brinda la mejor alternativa. El requisito allí es vestirse de manera apropiada. ¿No es vestirse? O mejor dicho, desvestirse, ¿qué te parece? Porque se trata del primer restaurante nudista de la capital francesa. Quienes no estén dispuestos a desnudarse, al entrar, tendrán que ir a comer a otra parte. ¿Qué peligro? Hay cuchillos alrededor. Hay cuchillos, te digo, a mí no me late bajo ningún punto de vista.